Ya se lo adelantaba, artesanes de la región del Valle del Mezquital en Hidalgo reclaman que una empresa hizo una muñeca que bautizaron como la embajadora cultural del Valle del Mezquital, pero copió los diseños de sus bordados. Creo que no se vale. Queremos defender lo que es nuestro, porque nos lo dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros abuelos, y lo vamos a defender cueste lo que nos cueste. En busca de que su voz sea escuchada, los y las artesanas de la región del Valle del Mezquital en Hidalgo luchan por el respeto y reconocimiento de los bordados e iconografía que forman parte de su identidad y que señalan han sido apropiados y registrados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial por una empresa en el diseño de una muñeca nombrada como embajadora cultural del Valle del Mezquital. Ante los medios se presenta una muñeca de nombre Chuzzi, impulsada por una empresaria que no pertenece a nuestra comunidad. En cada tejido hay personas, vidas y familias. Sin embargo, las artesanas que elaboran los bordados que visten a estas nuevas muñecas permanecen en el anonimato, ya que nadie sabe quiénes son. Y quizá lo más preocupante es que la diputada presidenta de la Comisión de Turismo y Secretaría de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, Sharon Macotela, considera que la apropiación cultural es sinónimo de progreso. El único que termina visibilizando el trabajo es el coyote o el empresario y al final el que trabajó, el que se desgastó, el que gastó sus manos, su tiempo, su vista, porque esto es desgastante, termina viviendo en lo mismo, en la miseria y en el anonimato. Yo lo considero que es correcto que, no sé, Galeano, que Fendi utilicen los diseños de bordados de diferentes partes del país y de Hidalgo, porque si no se comercializan de esa forma internacional con esos diseños, definitivamente los bordados, las artesanías de todos los lugares de México, incluso del mundo, están expuestas a la extinción. Se van a extinguir, es la verdad. Solo una puntada en un pequeño pedazo de tela es posible gracias a un largo proceso que los y las artesanas del Valle del Mezquital aprendieron como herencia de sus ancestros, entre ellas muñecas que por años han elaborado y no han logrado vender. A través de pedazo de tela, que es manta, y lo bordamos, el bordado del correcamino, y en medio está dibujado una palmera, sí, una palmera, entonces todo eso lo decía que es flor y canto, es del Valle del Mezquital. De acuerdo con las artesanas del Valle del Mezquital, podrían ser hasta 3 mil los artesanos que resulten afectados tras la apropiación cultural de los bordados de la región. Además, señalan que hasta el momento ninguna autoridad de Hidalgo les ha dado respuesta o apoyo ante esta situación. Para Imagen Noticias, Paola Eternández Arrasola. Es que estamos hablando divinas, pero ¿sabes qué es lo lamentable? Que no existe un mecanismo de protección para este arte, en verdad. Y a ver, Paco, yo te pregunto, porque tú eres abogado, en ninguno de los diseños creo que están registrados bajo ningún mecanismo de propiedad intelectual. ¿Sabes qué? Eso es una gran pregunta, no lo sé, no lo sé, pero no sé si habría que registrarlos, o sea, es como si me dices, tenemos que registrar el calendario del sol, el calendario azteca, la piedra del sol, no creo que se tenga que registrar, porque es parte del patrimonio cultural de México, habría que ver eso, no lo sé, es una gran pregunta. Bueno, lo que pasa es que muchos mencionan que tendría que haber una base de datos donde se determine los diseños de cada etnia, porque no les dan ni reconocimiento, no les dan tampoco título de colaboraciones, no les dan dinero, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ellos son los otomíes, es una región súper rica en gastronomía, lo que hacen es principalmente bordados, hacen cestería, hablan otomí o ñacñú, ellos mismos le dicen, es una región, es más, el pulque, la barbacoa, es lo típico de ahí. Y además, si a usted le gustan los insectos, hay cosas deliciosas, obviamente los gusanos de maguey, los escamoles, pero también, no sé si los conozcas, los chinicuiles y los jumiles. Los jumiles, sí. Los jumiles creo que son los que se comen vivos todavía. Sí, sí. Que se te suben. ¡Ay! No, pero son muy ricos, son muy ricos, no, pero los pones en un taco, sí. Sí, claro. Sí, en taco, mi Marlene. No te pones a perseguirlos. No, son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Sí, pero ¿sabes qué es lo increíble? Me parece increíble que marcas francesas son también las que están plagiando. Sí, qué poca abuela. Y también de diseños de, mucho de Oaxaca también. Te voy a decir una cosa, si lo quieren hacer y van a hacer una aportación importante para todas estas comunidades, su desarrollo, para también la preservación de esos mismos bordados. Así es. Va, ¿no? Pero si nada más es para fregárselo, qué poca. Sí, sí, es un abuso, en verdad. Ten cuidado, Marlene, te vaya a subir un jumil. Hay una marca de ropa china muy famosa y muy, que es muy barata, que compras por internet, que hace poco sacó un diseño justamente plagiando uno de los bordados de las artesanas de Oaxaca. Y sí, es un gran escándalo, porque sí, no sé si está registrado o no, pero sí fue como de, oye, no puede estar sacando esos diseños diciendo que son originales, cuando en realidad no. Claro. Y aparte unos precios que decías, no puede ser, no pueden competir. Sí, eso, eso, los precios también exorbitantes. Porque la forma de fabricación es muy distinta, o sea, obviamente ellos lo están haciendo a mano y si lo haces en un diseño de una computadora, pues es mucho más rápido. No es lo mismo, exacto.